¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo la beta online de Mortal Kombat 11 Como lo pueden ver aquí, he apartado el juego y pues nos dieron acceso unos cuantos días antes Y pues la verdad es que si estoy bastante, bastante emocionado, digo, las cosas son nuevas, no sé cuánto tiempo nos vayan a dejar probarla No tengo ni la menor idea, pero yo voy a estar le dando diario, voy a estar grabando y pues cuando me diga ya no puedes entrar Pues hasta ahí quedé, ¿verdad? Vamos a ver primero este modo que es el de conquistar, bueno ahí se juega en modo historia Las torres, se desbloquea con recompensas, entra a la pelea en las partidas locales, ok, personalizar y aprender A ver, vamos primero a conquistar, ok, historia no está disponible, vamos a las torres clásicas Desbloquea los finales de personajes venciendo en las torres clásicas, a ver, vamos a ir revisando La verdad inmortales es que este es de los juegos que más me gusta, digo, creo que ya se los he comentado durante mucho tiempo Que dice torre clásica, pues sí, ¿no? Es la única, vamos a esta Jade, Cabal, Scarlet, Baraka y Scorpion, a ver, vamos con Jade que sería la primera, ¿no? Ok A ver, quiero, este es el que se veía más cool Fácil, media, a ver, vamos a ponerlo en media, ¿no? Para que, para irle agarrando la onda Como les digo, este es de los juegos que más me llama la atención, digo, ¿por qué es pelea? Creo que ustedes se han dado cuenta que la tendencia del canal es la pelea y está padrísimo Eh, sí, vamos contra Baraka Y vamos a ver si es que ya no estoy bastante oxidado en este juego A ver qué tan bueno están las gráficas, los movimientos Por ahí estaba viendo los videos y están realmente impresionantes Pero no hay cómo probarlo de propia mano, ¿verdad? Así que vamos a ir llevándolo, a ver Wow Oh, está en español ¿Cómo peleaba? A ver Ok A ver, a ver Ok Ok, espérenme tantito porque no me acuerdo de absolutamente nada A ver, como los ataques básicos, ¿cómo eran? Cuadro, cuadro, triángulo Ok, espérate No, no te muevas Cuadro, cuadro, triángulo, X Ok, ya, creo que ya aprendí No, no, no es cierto, no aprendí Oh Oh Bueno, el punto es que queremos ver los golpes de todos, ¿verdad? Oh, no puede ser No, 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 espérate, no seas tan cruel Creo que debí ponerlo en fácil A ver Lol Oh, my En serio, está padre Está muy, muy padre A ver, una vez más Fight Oh, oh Ok Ok, sí, creo que sí lo aprendí A ver Oh, damn Oh, oh Oh, no Un X-Ray Oh Oh Wow Ok, ¿no me mató? Bien, bien, bien No sé ustedes, pero ahí voy agarrándole la onda poquito a poquito Es que saben qué Que ahorita estoy jugándolo en Play Y yo lo jugaba en el Xbox Y pues evidentemente no es lo mismo ¿Cómo, cómo, cómo activo el El, el, el X-Ray? Porque quisiera ver el de ella Ok, en serio Necesito ver la lista de los movimientos ¿Cómo era? Ok, ok Esa es la lista de los combos Ok Ok, no creo que ya estoy muerto Ya estoy muerto No puede ser Todo por quererle hacer el combo No le pude ganar ni al primero Vamos a reintentar, vamos a reintentar, vamos a reintentar Sí se puede, sí se puede No sé ustedes, pero me parece que está excelente Digo, a fin de cuentas estamos probando a los dos No, no es necesario que juegue tan profesionalmente Estamos viendo qué tal se desenvuelven Oh, diferentes entradas ¿Casarte con Kotal Khan? Ok Eso es en el mundo exterior, ¿no? Oh Oh, damn Oh, ¿qué, qué, qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver A ver, sí Sí, 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 eso lo pude aplicar Bien, bien, bien Wow O sea, sí logran notar mi nivel de concentración En el que no puedo estar hablando tanto Porque no me sé los movimientos Realmente tiene muchísimo tiempo que para empezar No jugaba en consola Y ahora volver a este juego en el que recuerdo que Los movimientos eran, pero sí Ok Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ah, no Ven aquí, baby Vámonos Ahora sí se pudo A ver, vamos a ver si hay un fatality Ok, ok Es ¿El circulito cuál es ese? Bien Oh, sí, sí me salió A ver Oh 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 Lol Lol, lol, lol En serio, está padrísimo Yo no sé si ustedes qué opinen Pero a mí me está encantando En serio, en serio A mí me está encantando Ok, a ver Vamos a pasar al siguiente Está loquísimo esto En serio Está padrísimo Las gráficas El movimiento Que, bueno Por ahí el que lo está jugando No sabe muy bien, ¿verdad? Pero Poquito a poquito voy a ir mejorando Ahí voy aprendiéndome los movimientos Y todo el rollo Así que ustedes Vayan comprendiéndome Ustedes disfruten el gameplay Ese es el punto A ver ¿Contra qué vamos? Scarlet, ¿no? Wow Oh, nice Está padrísima Jade Ala Amo sus diálogos En En latino En serio Oh, bien, bien, bien Oh Oh, oh, oh ¿En serio saca sangre? Ah, mi turno Ya, ya, ya Espérate, espérate Ok Oh, oh, oh Ese Ese que es que Como el más fuerte Bien Y Muerta A ver Quiero ver otros movimientos Para que esto no se vea demasiado repetitivo Ok No haces el fatality Movimientos especiales Ok 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 Bien Round 2 Fire Sí, bien Excelente A ver, vamos a ver si tenemos algún X-Ray distinto Oh, oh, oh Wow Se supone que tengo mis barras llenas Puedo activar mi X-Ray, ¿no? Oh, oh, oh Oh, Tim A ver, vamos a ver si tenemos algún fatality distinto Ok, sí Es Ok, creo que sí, ya me lo aprendí Es No, 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 no ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me lo aprendí A ver, acá, acá, acá Ok Sí, ya me lo aprendí No, es No, 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 no Me lo aprendí No, es que como era Era a la derecha A la izquierda Abajo Y derecha Ah, es que yo le estaba dando a la izquierda Bueno, ahorita Ahorita voy a intentarlo otra vez Voy a intentarlo Vamos a pasar al siguiente enemigo Estuvo padre Es Carlos No me costó tanto trabajo Creo que saben Solamente ese era el punto Como irme acostumbrando Oh, vamos contra nosotros mismos A ver Vamos a ver Qué tan complicado puede llegar a ser esto Ah, sus presentaciones me encantan Ay, sí, ay, sí Las dos iguales Ok No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Oh, ok, ok Aguanta Wow Yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso Wow Yo quiero hacer eso Oh Bien No, quítate Ah, sí Sí, sí, sí Sí, ahora sí Ah, no puede ser Oh, oh, oh No, este es mío Excelente Espéreme Porque en serio quiero ver más movimientos Me está gustando demasiado Ok Ok, ok Medio, medio Arriba Medio, medio Ok Sería el XOX OX Todos, todos, todos se basan en eso ¿Verdad? Ah, ok Provocadora Cuadrado, triángulo Ok Round 2 Ah, sí, sí Pero eso, ¿qué? ¿Qué se supone que me da? No entiendo ¿Y cómo activo ese movimiento especial? Bien Bien Ese es el que rompe defensa, ¿no? Ah, no Es mi turno Mi turno ¡Ándele! Ja, ja, ja Bien Oh, ok Bien, bien, bien ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Oh, my! Ok, creo que tengo Una oportunidad muy leve Ven aquí ¡Mi turno! ¡Vámonos! Ah Ja, ja, ja A ver, era ¿Pero si era así? ¿Dónde, dónde, dónde está el error? Ah, no, es que es al revés ¡Ay, no! Puede ser otra vez Y me acabó el tiempo Es que era al revés Ya vi sus críticas En los comentarios No sabe aplicar fatalities Ja, ja, ja No, no, no Estamos en la beta, ¿no? Estamos empezando apenas Así que no No me vayan a criticar El punto es que estamos viendo A los personajes Estamos pasando por ellos Y la verdad es que estoy sorprendido Me están gustando demasiado Eh, obviamente en próximos videos Voy a estar probando a los demás Pero ya los estamos viendo aquí Solamente que El punto es utilizarlos, ¿verdad? Para ver qué tan cool están A ver Keino Este es ¡Oh! Este es Cabal, ¿no? Sí Aguanta, Cabal Te pones muy loco Ok Ok ¡Oh! Fatal blow Excelente Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ja, ja, ja ¡Oh! Creo que ¡Oh! ¡Oh! Ya me agarro aquí Vente para allá Vámonos Para allá, para allá, muchacho Hazte para allá Hazte para allá A ver, a ver No, 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 no A mí no me vas a estar haciendo esa trampa Se supone que así es Ah, tengo que estar muy cerca ¿Y qué tan cercano es esto? ¿Así? ¡Ah! ¡Ah! Entonces era eso Si me estaba saliendo bien Pero tenía que ser cerca ¡Oh! Ya veo ¡Oh! ¡Oh, lol! Ok, ok Creo que me gusta más el otro Está cool En serio, está cool Se supone que ahorita Ya vamos contra quién Contra Scorpio, ¿no? A ver, vamos a darle Sí, porque era Cabal Y luego estaba Scorpio Si no me equivoco Sí, sí, sí A ver, vamos a darle A ver qué tan complicado está Me gustó Pero ya vieron El error no era que Que no estuviera ejecutando Bien el movimiento Sino que no lo estaba ejecutando Cerca de él Como decía ahí Porque solamente estaba viendo Los movimientos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se ve padrísimo! ¡Wow! Scorpio está padrísimo En serio ¡Oh! No dijo ¡Ven aquí! ¡Ándele! ¡Oh! ¿Dónde vas, muchachón? ¡Oh! ¡Qué robo! ¡Ah! ¡Es esta padrísima Esa frase! ¿Cómo se mueve Este Scorpio? Está todo loco Nada, pero ya no Bien ¡Oh! No seas tramposo Scorpio Es en serio Es en serio ¡No, no, 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 no! ¡Ándele! Bien, 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 bien Hace una buena cantidad de daño Jade Bien, 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 bien Solamente una más Bien Bien Bien, una más Abusado, 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 abusado Que me mata, que me mata Aquí se teletransporta ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Aquí viene su especial, creo ¡Oh! ¡Oh! Quiero hacerle el otro Porque el otro es el que se me hizo padre Yo no sé ustedes cómo lo vean Cualquier posición Ok ¿Cómo era? ¡Se me olvidó! ¡Ah, ya! Ese Ese es el que está cool Yo no sé ustedes Ese es el que me gustó más ¡Oh! ¡Lol! En serio está padrísimo este juego En mortales Yo no sé ustedes qué opinen Obviamente van a tener Muchísimo más sobre él Hay todavía un montón de personajes Gracias por jugar a la beta cerrada De Mortal Kombat 11 Disponible el 23 de abril Una larga lista de personajes Variantes de personajes El épico ¡Historia! ¡Ay! Tengo muchísimas ganas de verlo En serio En serio Tengo demasiadas Demasiadas ganas de verlo Y esto de personalizar ¿Cómo está la onda? Los personajes disponibles Dice Nosotros estamos usando ahorita A Jade Que la verdad Está muy padre La verdad está muy 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 padre Tenemos a Cabal también ¡Wow! Cabal se ve padrísimo El que se me hizo padre También fue Scorpion ¿Saben? A ver Este es un clásico Padrísimo Sub-Zero También debe faltar por ahí Y saben también lo que vi Que como hice el pre-order Se supone que me tienen que dar A Sao Kan O sea La verdad es que también Quiero traerlo Está padrísimo Tenemos cuántos espacios más 3, 6 ¡Wow! Son bastantes Bastantes espacios más La verdad es que sí Y creo que todavía tenemos Los de el Combat Pass Todavía falta demasiado ¡Wow! En serio va a estar bastante Bastante culto Todavía nos falta un mes Para que estrene Pero obviamente ahorita Con la beta voy a grabar Bastantes videos Vamos a estar revisando Más cosillas sobre él Y yo no sé ustedes Pero yo estoy encantado Con el juego Me gustó demasiado Espero que a ustedes También les haya gustado Voy a estarles trayendo Más sobre él En serio estoy impactado Y pues bueno Inmortales Por esta ocasión ha sido todo Espero que haya sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Yo soy Erxem Y esto fue la beta cerrada De Mortal Kombat 11